¡Vamos! 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 Un minuto en medio para terminar más que el golpe. Un minuto en medio para terminar la batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! Un minuto, un minuto más que hoy Corea, Italia 50 segundos Ganando Corea Ganando Corea, dos puntos más 30 segundos ganando para el partido de básquetbol Italia, Corea, los coreanos Corea, con 10 segundos de juego Corea ganando Termina el partido señores, Corea Y los mandos sobre Italia y el Olímpico 28 Corea, 10 Italia Termina el partido A la cancha, Australia, Israel A la cancha, Australia, Israel Australia, Israel Segundo partido, Australia Alistándose a Australia, el tiempo corre Australia, Israel Vamos, presente Israel Segundo partido de la Olimpíada Se está alistando Israel Australia Inspirando a Australia todavía, rápido Australia Puede ser eliminado si no se presenta La cancha, la cancha, la cancha La cancha, la cancha La cancha Atención a Australia Atención a Australia Por favor, presentarse Australia Australia Está esperando un minuto Si no es eliminado Israel está esperándolo Questa ... Para cambiar todo El partido Si La meten un chivo Atención La El partido El partido La La El partido La 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 ¡Gracias!